Hola, hola amigos y amigas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas, sean todas, gracias por estar presente en este video. Aquí les voy a estar dejando mis redes sociales como Facebook e Instagram, me encuentran como Erika Chewey. Hoy, como ven, les vengo a compartir cómo realizar este letrero tierno para un baby shower. Como ven, el osito tiene patitas y en este lado ya no tiene las patitas. No sé qué opinen ustedes, de qué manera les gusta más. A mí la verdad me gustaron las dos formas, díganme qué opinan aquí en los comentarios. Aquí también les muestro cómo es que se mira colgado el cuadro, es algo muy tierno que ustedes pueden llevar en práctica. Así que aquí les muestro el globo que voy a estarle dejando ocho dedos sin inflar. Enseguida lo que voy a estar haciendo aquí es marcar dos dedos. Voy a estar girando así de esta manera, ahora sí voy a darle un poquito de forma. Como ven, tenemos dos dedos. Si ustedes gustan dejar un poco menos, lo pueden hacer para que así no queden tan grandes las burbujas. Enseguida voy a estar aquí girando y voy a estar metiendo el nudito ahí para que se quede guardadito. Así que bueno, enseguida voy a estar manipulando más el globo para colocar el aire hacia la punta. Voy a hacer otra burbuja. Como ven, estoy girando aquí. Aquí tengo dos dedos más marcados. Voy a doblar, voy a presionar el globo para ayudarlo un poco y no se nos rompa el globo para que de esa manera lo ayudemos un poquito. Así nos tiene que quedar, miren. Así. Así que aquí voy a empezar otra vez a colocar el aire hacia la punta porque es muy importante hacer eso porque así nosotros ayudamos mucho, mucho al globo a que no se nos rompa y que no se nos deshaga el proyecto. Como ven aquí, les muestro. Me regreso, les muestro acá. Voy a marcar lo de cinco dedos. Eso es lo que voy a estar marcando, una mano. Cinco dedos voy a girar para realizar lo que sería una salchicha o una burbuja. Voy a empezar nuevamente a empujar el aire hacia la punta. Voy a estar aquí abrazándose, podría decir así, para poder hacer el pellizco. Nuevamente manipulo el aire hacia la punta. Giro de nuevo para hacer nuevamente otro pellizco. Así, ahora sí. Como ven lo voy a presionar. Es bien importante presionarlo para que así de esa manera nosotros no rompamos el globo. Nuevamente les repito porque muchas veces me han dicho que se les rompe. Aquí les muestro que nos tiene que quedar así y lo vamos a pasar para arriba para que nos quede derecho y nos quede arriba. Así nos tiene que quedar. Miren, como ven tenemos pellizco abajo y pellizco en medio. Enseguida voy a continuar marcando otros cinco dedos. Si ustedes quieren las letras un poco más pequeñas, háganlas de cuatro dedos para que así les queden un poco más pequeños. Pero esas letras se me hacen así como las hice muy, muy bien. No sé ustedes, pero ya decisión de ustedes y pues la verdad se miran bastante bellas estas letras. Más adelante el video va a ir un poco más, un poquito más rápido porque no quiero hacerles el video tan largo. Y no me gusta aburrirla, así que estén todo el tiempo mirando ahí el video. La verdad no me gusta eso, disculpen por eso, pero no me gusta. Así que aquí como ven hice otro pellizco y pasé el globo para este lado, como ven. Ahora aquí voy a doblar. Así vamos a cerciorarnos de que ese globo nos alcance para hacer toda la letra. Así que aquí lo que voy a hacer aquí es que voy a estar marcando lo que yo deseo. Voy a girar. Enseguida lo voy a pasar por donde están los pellizcos. Aquí miren, lo voy a pasar. Así cuesta un poquito, pero no es nada imposible. Así que queda muy, muy bien. Así que aquí voy a acomodar lo que serían los pellizcos. Miren, como ven, está agarrando forma de una R. Aquí ustedes pueden hacer las letras que ustedes quieran con esos globos 260. Voy a comenzar aquí otra vez marcando otro pellizco. Aquí lo voy a estar marcando. Miren, ahí está ya. Ya hice otro. ¿Para qué vamos a hacer tres pellizcos? Para que uno nos quede de cada lado y uno en el centro. Para que la letra C acomode, como ven aquí les muestro, enseguida voy a marcar nuevamente lo que sería la otra parte para que forme ya la B. Aquí voy a girar y lo voy a pasar nuevamente por la parte de los pellizcos para que así nos quede mucho ya mejor la letra. Voy a girar, voy a pasar. Esas letras son muy útiles. Pueden hacer ustedes nombres, pueden personalizar el nombre que ustedes quieran. Pueden hacer cualquier tipo de letras, hacer lo que ustedes quieran. Como ven, aquí voy a estar ya retirando el aire. Ahora voy a estar pasando el globo para acá para ya terminar esta letra. Así, miren, ya terminamos. Como ven, un globo nos alcanza perfectamente para terminarla. Como les digo, si ustedes las hacen de cuatro dedos, pues les va a sobrar un poquito más de globo. Aquí lo que voy a hacer ahorita es poner esta en el centro así y acomodar esta acá enfrente para que esta de aquí pueda enderezar la letra B. Vamos a enderezarla, miren, lo que estoy haciendo aquí es colocarla casi en el centro, acomodar esa parte de acá y así la vamos a acomodar muy bien para que podamos nosotros empezar ya a darle forma a lo que sería la letra B. Así nos quedó. Ya tenemos dos letras porque vamos a necesitar dos letras T. Enseguida voy a comenzar acá ya haciendo el mismo pasito, marcando dos dedos. Vuelvo a girar y voy a hacer un nudito para amarrarlo ahí. Bueno, enseguida voy a pasar a hacer la siguiente burbuja y voy a hacer nuevamente un pellizco. Ya tenemos dos. Enseguida lo que voy a estar haciendo es marcar nuevamente cinco dedos. Voy a girar así y voy a estarlo acomodando para presionar el aire así hacia la punta. Voy a marcar nuevamente lo de dos dedos para hacer una burbuja y la convertimos en pellizco. Nuevamente marcamos otra burbuja, la convertimos en pellizco y ya tenemos nuevamente otra parte de la letra A. Aquí voy a continuar marcando cinco dedos más y voy a girar. Enseguida voy a estar marcando lo que serían dos dedos más para marcar lo que sería ya otra burbuja. Voy a presionar para que así ayudemos al globo. Voy a marcar nuevamente con otra burbuja y la convertimos en pellizco. La voy a estar pasando para la parte de abajo para que así vayamos dando forma a la letra A que sería en este caso. Voy a marcar aquí cinco dedos más. Como les digo si ustedes las quieren realizar de cuatro pueden hacerla de cuatro dedos para que así le queden mucho más pequeñitas. Aquí estoy marcando ya para darle finalidad a la parte de abajo lo que sería otro pellizco. Nuevamente estoy marcando para ya nos quede esa parte de acá. Y miren así nos quedó esa parte. Ahora voy a estar aquí girando para poder retirar el aire. Este globo sobrante que nos está quedando acá no lo vamos a desperdiciar. Lo vamos a estar ocupando para continuar. La letra si ustedes hacen esta letra con por ejemplo con cuatro dedos les va a alcanzar como para un globo exacto. Si ustedes las hacen de cinco no les va a alcanzar con un solo globo. Así que aquí estas dos partes de aquí se las vamos a dejar así porque aquí vamos a continuar con la extensión del globo siguiente que vamos a estar colocando. Aquí ya lo estoy colocando miren estoy ya girando el globo sobrante que nos ha sobrado de las demás letras. Voy a estar girando esa parte aquí para que nosotros le demos un poco más de fuerza a la letra y nos quede mucho mejor pegadita. Así miren ya nos quedó miren ahí está ya está lista para continuar voy a estar acomodando un poco mejor. Así miren así nos está quedando. Ahora voy a continuar acá realizando como si fuera una B. Si ustedes quieren realizar la B así nada más lo tienen que hacer para continuar. Ya es cuestión de que ustedes se acomoden de qué es lo que ustedes quieren hacer. Como les digo con estos con este tipo de letras pueden ustedes hacer lo que sería nombres hacer también números. Más adelante les voy a traer a compartir también cómo hacer números y otras letras para que así ustedes vean cómo es que yo la realizo. Así que aquí estoy marcando cinco dedos más. Voy a girar y nos cercioramos de que esa es la parte deseada que nosotros queramos. Voy a estar aquí retirándole el aire para que así lo podamos retirar lentamente. A veces se nos explota el globo más profundamente y pues se nos estropea lo que estábamos haciendo. Pero bueno aquí tenemos que hacerlo muy muy despacio para que así podamos continuar con el proyecto. Voy a estarlo colocando aquí y como ven miren ya está terminada lo que es la letra A. Miren qué bonita está me encantó está muy muy padre miren así nos quedó. Como les digo más adelante les voy a traer otros letreros porque se los quise traer a compartir así como la palabra baby bien tierno. Para que así ustedes pues tengan pues las letras letra por letras de las como les digo se las quise traer así. Pero bueno pienso que está mejor así más adelante como les digo les voy a traer nuevamente pues otro tipo de letreros para que ustedes puedan hacer este tipo de letras en diferentes palabras. Así que como ven aquí estoy haciendo lo mismo que hicimos al principio para realizar lo que sería la letra la Y. Voy a continuar aquí marcando una burbuja más y nuevamente hago un pellizco. Ahora esta parte miren la voy a pasar para arriba porque aquí si la necesitamos que vaya recto. Así que aquí voy a estar presionando el aire hacia la punta. Como ven nunca dejo de presionar el aire porque así solamente lo estamos manipulando. Estas letras ustedes las pueden utilizar para colocarlas en un arco orgánico, en un buquet, en una pared orgánica. En lo que ustedes gusten las pueden utilizar como colocarle el número 15 o lo que ustedes gusten hacer con ellas. Y bueno aquí como ven sigo continuando aquí voy a estar cortando para seguir realizando la letra. Como ven ese pedazo de globo no lo tiren, ese es una extensión para continuar con la letra. Aquí voy a estar enredando el sobrante. Enseguida lo que voy a estar haciendo aquí es colocar la extensión para darle terminado a la letra Y. Voy a estarla enredando como ven aquí estoy girando muy bien para que así le demos un poco más de fuerza a lo que sería la letra. Como ven acá en la punta de esta parte le hice un nudito para que así nos quedara más apretado el globo ya que estaba un poco flojo. Así que de esa manera le podamos apretar un poco más. Aquí estoy haciendo nuevamente dos pellizcos más para que le demos terminado ya la letra. Siempre van a ser de cinco dedos. Marcarlas así para que les queden las letras del mismo tamaño o si las quieren de cuatro como ustedes gusten realizarlas. Como ven aquí ya estuve retirando el aire. Estoy ya girando lo que es el sobrante. Aquí miren así nos está quedando y miren qué padre nos quedó la letra. Nos quedó la verdad muy muy bonita. Si ustedes la realizan por favor mándenme su fotito. Y pues espero que les gusten. Miren así nos quedó. Ahora aquí les muestro estas flores con esos botoncitos que le estuve colocando en el centro. Esto es opcional si ustedes lo quieren colocar está bien si no es necesario. Aquí les voy a estar colocando las florecitas en este lado. La verdad es algo muy tierno que ustedes pueden llevar en práctica. Hacerlo. Miren qué lindas se miran las letras. La verdad se miran bastante bastante bonitas. Aquí voy a estarle colocando esta en el centro a la Y. Ahora aquí les muestro este cuadro que yo estuve realizando con cartulina gruesa. Aquí les voy a estar dejando el nombre por si gustan buscarlo en sus países. Los encuentran allá. No sé tengo entendido que se llaman diferente. Pero bueno yo les voy a estar dejando el nombre. Aquí en pantalla por si alguien de ustedes les sirve. Se los voy a estar dejando aquí. Enseguida lo que estoy haciendo es colocar doble contacto para empezar a pegar las letras. Voy a empezar a colocar esta B. Enseguida la A. Enseguida la B. Y por último la Y. Y miren qué bonito nos quedó el letrero. La verdad me encantó el resultado. Me gustó muchísimo. Este letrero para darle la bienvenida al bebé. O para personalizar un nombre. Para colocarlo en un buquete. Como les digo donde ustedes quieran. Como ven les muestro la imagen del osito. Aquí el video miren. Se los muestro con patitas y sin patitas. No sé a mí me gustaron las dos opciones. No sé ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué les parece? La verdad me encantó muchísimo el resultado. Me gustó bastante bastante. Espero también a ustedes les haya gustado. Me encantó. Y bueno. Es algo muy tierno para un bebé. Para una niña. En color rosita. No sé. Me encantó muchísimo. Aquí se los muestro ya pegado a una pared. Como es que se mira. Así colgado. Como ven yo le estuve dejando ese listón. Para que lo pudiéramos colgar. Aquí también les muestro las letras sin decoración. Como les digo. Eso es opcional. Ya depende de ustedes. Y bueno chicos y chicas. Me despido de mi parte. Ha sido todo. Fue un placer nuevamente haber estado con ustedes. Y nos vemos hasta la próxima con más videos como este. Bye.